Bueno, siempre hay opiniones, está claro, para mí es mucho más que merecido. Aprovecho para felicitar a Gaby, a Alexia Putellas y a Robert Lewandowski también por estos premios fantásticos. Eso significa que el Barça está vivo, que el Barça está ahí, que seguimos estando, a pesar de no obtener unos resultados extraordinarios, pues estamos ahí, estamos vivos más que nunca. Pues sí, emociona ver a gente ganando premios individuales. Ahora a ver si conseguimos los colectivos también.